En la reflexión para esta ocasión el tema es este, la abundancia de dinero es poco y nos enfocaremos en este versículo en el libro de los proverbios capítulo 11 el verso 4 y que dice así de nada sirven las riquezas el día de la ira pero la justicia libra de la muerte. En el texto se ven tres partes, una insuficiencia de nada sirven las riquezas, una ocasión el día de la ira, una salvación la justicia libra de la muerte y llama nuestra atención esto, el día de la ira el cual leemos en el versículo. Esta expresión aparece a menudo en los escritos del Antiguo Testamento en nuestra Biblia y su significado es el día de la muerte y por qué se le llama el día del aire o porque el cielo pronunció una sentencia, el alma que pecare morirá. De manera que el día que se ejecuta esa sentencia es el día de la ira. Estamos viviendo bajo la gracia y la misericordia de Dios, pero un día esa ira se va a ejecutar y se ejecuta con la muerte. Es tanto así que cuando el Señor Jesucristo cargó con nuestros pecados también tuvo que morir. Nadie está exento, absolutamente nadie está exento de esta sentencia, de la ejecución de esta maldición. El alma que pecare esa morirá. Así que el día de la ira es el día que se ejecuta esa sentencia. Y dice aquí la escritura que de nada sirven las riquezas el día de la ira o en la ocasión de la muerte. El dinero sirve para muchas cosas, muchísimas cosas. Con dinero comemos, con dinero compramos, con dinero vendemos, con dinero dormimos, con dinero nos divertimos y buscamos la salud. El dinero tiene mucho poder y muchas buenas utilidades y usos. Pero en el día de la ira no vale. No vale para el día de la muerte. Dicho de otro modo, el dinero sirve para muchas cosas, pero en la ocasión del día de la ira, el día de la muerte, de nada sirve. Así dice literalmente la palabra de Dios, de nada sirve el dinero para el día de la muerte. Y tú y yo tenemos una cita ineludible. Todos los seres humanos tenemos una cita ineludible. Nosotros mismos los cristianos a veces la duda de la inseguridad y del amor de Dios nos asalta. Y pensamos, si morimos, ¿seremos salvos? No seremos salvos. De modo que la Escritura lo dice, la historia la confirma y cada día se confirma que tú y yo tenemos una cita con la muerte. ¿Y cuál es el remedio ante esa cita ineludible de todos los seres humanos, de todos los hombres? El texto dice, la justicia libra de la muerte. Tomo el pasaje. Dice, las riquezas de nada sirven el día de la ira. La justicia libra de la muerte. Entonces, el día de la ira, el propio texto lo explica, es el día de la muerte. ¿Y qué significa que la justicia libra? La justicia de Dios en el Señor Jesucristo nos libra de la muerte. Para el verdadero creyente, la muerte es como si abrieran una puerta para entrar al paraíso de Dios. Y en este sentido, todos los verdaderos cristianos son sabios. ¿Y por qué? Porque tuvieron visión. Cuando llega el otoño, las hojas de los árboles comienzan a caerse. Es decir, que viene el invierno. Así también todos los cristianos vieron la realidad de que un día van a morir, que un día van a salir de este mundo. Y entonces actuaron a tiempo. ¿Y qué hicieron? Recibieron el mensaje de la justicia de Dios en Jesucristo. Creyeron en Jesucristo. Y esto es para todos los que tienen oídos. Hay una sirena. Constantemente estamos oyendo y viendo esa sirena. Y esa sirena dice que este es un mundo cambiante y que todos los días están muriendo miles y miles de personas, millones de personas. El hombre sabio ve esa sirena, oye esa sirena, de que él tiene una cita ineludible con la muerte y entonces él cree a Dios. La justicia libra de la muerte. Por lo tanto, sea esto para aumentar nuestra devoción al Señor Jesucristo y dar gracias a Él por siempre, que nos libra de la ira venidera y que Él nos ha dado vida eterna y podemos recibir con paz, con quietud, el día de la ira. Amén.